Si te estás buscándome en otra piel Que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde que la vida es un tren Que por idiota he vuelto a perder Y mi soledad enfrentaría la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da sombra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Si quiero me muero, dime si estoy loca Si este castigo venme aquí sola De la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repetirme, me llamo, me llamo para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da sombra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Si quiero me muero, dime si estoy loca Si este castigo venme aquí sola De la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Te quiero, me muero, dime si estoy loca Si te hice daño, solo ha sido culpa mía Te quiero, te quiero, me muero, dime si estoy loca Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Dime si estoy loca Dime, dime, dime Dime si estoy loca Dime si estoy loca Gracias.